Encontrarme a alguien como tú, con esas sencillas que te caracterizan, no ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única. Tú haces a mi corazón que te ame por completo, conquistas la parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que a día nadie quiera estar contigo. Tú eres como el agua clara que me bebe en el cielo. Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más conecta en esta tierra que me hace soñar. Cada vez que me besa y me pone a temblar, que me intimida cada vez que me ataricia tú y nadie más. Que satisface todos mis deseos en cuestión de pies. Ya sé sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves. Caminando de la mano, eres mi razón de ser. Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra. La tierra que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar. Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Me satisface todos mis deseos en cuestión de pies. Ya sé sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves. Caminando de la mano, eres mi razón de ser.